hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas hoy me encontráis aquí medio escondida porque fijaros todo lo que os traigo si queréis ver todo esto y mucho más que vendrá en el futuro lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal pinchando aquí así de fácil además nos podéis seguir en redes tanto en instagram como en facebook hoy venimos con una petición que nos habéis hecho al canal que es mostraros el mobiliario de nuestra querida nancy de famosa inigualable incomparable ya la que todos adoramos en este canal hoy os traemos el mobiliario el antiguo el mobiliario de los años 70 sabéis que mobiliario se sacó en los años 70 y después ha habido un par de reediciones más que iremos comentando yo os traigo la totalidad de muebles que se comercializaron en los años 70 entonces para empezar ordenados y poderos lo mostrar vamos a ir por partes de momento voy a quitar este y le voy a dejar para el último para poder veros y enseñaros lo que traigo aquí en primer lugar el imprescindible el que más se vendió el que todas queríamos teníamos y necesitábamos es el armario el armario lo necesitábamos para poder guardar la gran cantidad de trajecitos que esta muñeca año tras año nos iban regalando y íbamos teniendo los teníamos que guardar en su armario y por eso este es el mueble el mueble favorito el más editado el más vendido entonces aquí os traigo este mueble que podéis ver cómo está aquí nuestra querida nancy presentación con su variante una variante difícil de este conjunto del conjunto buenas noches y está intentando escoger a ver qué trajecito se va a poner hoy de los que tienen su armario este armario tiene sus dos puertas y en la puerta de la derecha tiene dos cajoncitos para guardar cosas más pequeñas ropa interior algo de zapatos este es el armario yo creo que en segundo lugar después del armario el mueble más demandado es este que es el sifonier el sifonier también nos servía para guardar gran cantidad de accesorios de la muñeca como podían ser estos del tamaño de zapatos medias calcetines y otros accesorios pequeños y el siguiente que todas queríamos era su cama porque nuestra muñeca tenía que dormir aquí tenemos la cama de nuestra nancy esta cama se hizo con dos tipos de ropa de cama esta que yo os muestro es la más común la más habitual la más representativa por los tonos azules de nancy pero también se sacaron unas cuantas con la colchita en rojo con cuadraditos rojos y blancos yo en este caso lo complementado con este accesorio que viene aquí un mantelito y una pequeña cestita de desayuno que es muy mona porque tiene su cafetera tiene tiene su azucarero y tiene sus sus tacitas con platos y con servilleta este conjunto original de nancy no es antiguo este de la nancy moderna de una edición desayuno que se hizo pues ahora yo creo que unos 10 años que salió este pequeño set entonces bueno pues me parece buenísimo y como es pues una cestita de desayuno está perfecta para tomarlo en la cama y además tiene su revista que esto fue regalo de mi amiga alicia que hace pues unas maravillas también de miniaturas y aquí tenemos pues la revista yo lo he completado con un mueble que no es original es esta mesilla esta mesilla la he hecho yo a mano la he pintado yo a mano la hice hace muchos hace muchos años para complementar el dormitorio y os lo traigo como curiosidad es bastante sencillo de hacer solamente hace falta pintar y bueno y luego con un poquito de de pulso pues imitar en la florecita de nancy y su letra n además os traigo esto es de la época también de los años 70 un mini retrato un mini porta fotos que es de la época que yo tenía de pequeña y por los colores me pareció perfecto para estar en la mesilla de nuestra nancy y luego el de este cuartito de muebles el último que os enseño es este que es el vestidor porque el vestidor aunque a mí me parece pues quizá el más mono con el que más fotos puedes hacer con el que más no era el que tenía más jugabilidad porque bueno solo tiene dos cajoncitos a ver os quito esto de aquí para que lo podáis ver bien solo tiene dos cajoncitos y una pequeña estantería con un colgador entonces aunque es un mueble pues muy muy coquetón era poco funcional pero a mí me encanta esto y ahora voy con el que bueno estos cuatro estos cuatro muebles se han reeditado a principios de siglo por quirón aquí os pongo la foto de esa reedición que hizo quirón la reedición de quirón es más pequeña y cambian el anagrama de nuestra nancy cambian esta flor por otra redondita y cambian también toda la ropa de cama y además estos tres tanto vestidor armario y cama han sido reeditados recientemente por las nazis de reedición que los habéis tenido en ediciones limitadas de venta exclusiva en el corte inglés la cama venía con una nancy el armario venía con otra y el vestidor con otra el que todavía no se ha reeditado recientemente es el sifonier pero bueno probablemente pues si siguen en esa línea termina cayendo y ahora vamos con el esperado por todos que yo lo sé que es el ropero el ropero porque se ve poco se ve poco porque el ropero se hizo poco se vendió poco y ahora vais a entender el porqué yo voy a sacar aquí este arma toste que es el ropero de nancy de los años 70 este ropero fijaros la dimensión el tamaño que tiene lo poco funcional que es porque está todo al aire entonces esto hay que tener en cuenta que era un juguete que manejaban las niñas entonces si a mí que lo estoy manejando con mucho cuidado habéis visto que se me han caído zapatitos de aquí abajo que tal pues imaginaros en las manos de una niña pues evidentemente esto iba y venía lo movías jugabas y todo se caía todo aparte de que al estar al aire toda la ropita pues se estropeaba cogía polvo etcétera entonces yo creo que fue un mueble pues que gustó poco que se vendió poco y por eso hoy en día pues hay pocas existencias de este mueble este mueble tampoco ha sido reeditado yo creo que por lo mismo porque pues es poco práctico ocupa demasiado espacio y bueno y es poco funcional siempre lo tienes que tener guardado en algún sitio porque si no pues todo esto cogería cogería mucho polvo entonces bueno pues estos son los este es el dormitorio de nuestra querida nancy espero que que hayáis disfrutado mucho con este vídeo que os haya traído recuerdos que me dejéis en los comentarios si vosotros tenéis estas piezas las tenéis de reedición tenéis las antiguas de los 70 cuál es vuestro mueble favorito y espero vuestros comentarios sobre ese tema que como siempre nos deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós